Dábamos cuenta del tema en algunos minutos atrás, en otro bloque. Un paso muy importante hacia la memoria, la verdad y la justicia. Hablamos de los derechos humanos, hablamos de esas fotografías que le fueron entregados al juez Sergio Torres sobre las víctimas de los vuelos de la muerte. Hoy nos visita Ana María Cariaga, que es directora del Instituto Espacio para la Memoria. Bienvenida, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se dio un paso adelante. Sí, yo creo que realmente el gran avance, el gran paso adelante en este tema es la apertura de esos archivos que en su momento fueron resultado de la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo a la Argentina en el año 79, precisamente a raíz de las denuncias a nivel internacional de los delitos aberrantes que se estaban cometiendo en ese momento en plena dictadura. Esa visita contó con el aporte, con las denuncias de muchísimos familiares, cientos de familiares que hacían cola para entrevistarse con la CIDH y poder entregar sus denuncias acerca de la desaparición de sus seres queridos. Evidentemente también este legajo que se encontró ahora, estas carpetas, son parte de esas denuncias que se le hicieron llegar en ese momento a la CIDH. Y bueno, cuando en el mes de noviembre el juez Torres junto con el secretario Yadarola viajaron a Estados Unidos para interiorizarse de toda esta documentación que se estaba poniendo a disposición de la justicia, encontraron específicamente una parte vinculada a los vuelos que consideraron que era necesario contar con los originales de esa documentación. Por eso esto se está trayendo con posterioridad para su apertura. En este momento el juzgado está por analizar esa información, después dará lugar a las partes para hacer lo mismo, para ver en qué medida es útil a la causa, pueden probar y demás. En un contexto diferente, porque ahora la causa tiene procesados y condenados. Exactamente. Lo que pasa es que la mega causa ESMA, como su nombre lo indica, es una causa muy grande que fue elevada, digamos, desde la etapa de instrucción a los juicios orales y públicos, entramos. Entonces, esta parte se considera que puede servir, puede ser un aporte para todo lo que tiene que ver con la investigación de los vuelos de la muerte, que es una etapa que todavía está en instrucción y que va a ser elevada a juicio oral y público. Ana María, en todo esto que ha sido una prolongada lucha por la verdad, lucha por la memoria, lucha por la justicia, ¿qué aporte consideras que pueden hacer este nuevo elemento que, entiendo, por su calidad son las primeras en este sentido que se obtienen o que por lo menos están a disposición? En realidad hay antecedentes de la información que, aparentemente de la información que consta en estos archivos, en Colonia, en Uruguay, se había iniciado una investigación por parte del Estado y se abrió un expediente en donde constan numerosas fotos de cuerpos, el estado en el que estaban los cuerpos, el lugar donde estaban ubicados, fotos desde distintos ángulos. Había bastante información, muy similar a la que ahora se está manejando. Yo creo que, o sea, que puede ser que no sea toda información nueva, pero creo que lo importante de eso, digamos, tiene que ver con dos cuestiones. Una, el hecho de que se estén abriendo archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente debió haber sido mucho antes esto, pero el hecho de que sea ahora es muy importante porque se vincula a las causas, a los procesos orales y públicos y a las investigaciones que en este momento están teniendo lugar vinculado con la justicia. Entonces, ese es uno de los grandes aportes. Y lo otro es que también, digamos, genera condiciones para que sean los propios estados también los que abran los archivos sobre la represión ilegal, porque esta información, por ejemplo, la tiene el Estado uruguayo también y puede tener mucha más información. Entonces, yo creo que ese es el gran aporte de esto. Y lo otro que es importante aclarar es que, en relación al estado de los cuerpos, estas fotos y los informes periciales dan cuenta de fracturas múltiples. Y hay un antecedente acá de esto, que son los vuelos de la muerte, que se comprobaron en la Argentina, y hay dos causas y dos juicios en relación a lo que decías vos, Pedro. Hay dos juicios por los cuales ya han sido condenados represores involucrados con estas causas, que son el juicio de AVO, el Circuito Atlético Banco Limpo, durante el cual se presentaron pruebas de cuerpos que habían aparecido en la costa atlántica del lado argentino en diciembre del 78 y fueron condenados a algunos represores de ese circuito en el caso de Atlético Banco Limpo. Y en el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada, en este juicio que duró dos años y que venimos de tener una sentencia ejemplar, realmente en donde fueron condenados a cadena perpetua 16 de los 18 imputados, precisamente, bueno, y a otras penas, precisamente también ahí en algunos casos fueron juzgados por el homicidio del grupo de la Iglesia Santa Cruz, que también, digamos, fueron muertos a través de los vuelos de la muerte, fueron identificados algunos de sus cuerpos y es el mismo procedimiento. Es decir, el estado de los huesos daba cuenta de la posible causa de muerte, del impacto de la caída al mar. Ana María, muchas gracias por la visita, un tema que vamos a seguir, porque se abre una nueva instancia para la causa vuelos, dentro de la mega causa y seguramente dará para más responsabilidades, más implicados, así que muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Ana María Cariaga, directora del Instituto Espacio para la Memoria.